Al amor y al placer, tu dulce y lindo amor Al gran tenor haragüeño se está abriendo para que nos interprete un bal de Dama Sobrancía titulado Margarita Margarita, tus playas soñadoras que invitan al amor y al placer Tu dulce y lindo nombre de mujer Se visten de bellísimas auroras Con muchachas, heras y corales Evada de poeta e inspiración Bendita sea por siempre eterno Margarita, tus playas soñadoras que invitan al amor y al placer Tu dulce y lindo nombre de mujer Se visten de bellísimas auroras Con muchachas, heridas y corales Que dan al poeta e inspiración Bendita sea por siempre tu terror Y al de palomas y triunfiales Ave marina, tierra esparcada Color de grana, tu amor Cuál bella rosa que se encaraga Bajo el delirio de la pasión Y aunque tus cantos sejen estío Siempre conservas alguna flor Flor de esperanza Cuando el amor Y al de palomas y triunfiales Qucientos milagros De la luz Y al de paloma y triunfiales De la luz Y al de palomas y triunfiales Que de la luz Que de la luz Que de la luz Bajo el delirio de la pasión Y aunque buscamos, sé que eres mío, siempre conservas a tu la flor, flor de esperanza, con el rocío, e imprime tersos, versos de amor. ¡Gracias!